de seguridad. Una cámara registró el preciso momento en el que un delincuente llegó hasta una vivienda y detonó un explosivo. Ahí lo acaban de escuchar. En las imágenes uno puede observar cómo durante la madrugada el sujeto llega a ese inmueble del distrito de Chicama y enciende este explosivo. El delincuente intenta lanzarlo en la parte alta de la casa pero no lo logra y termina cayendo. Toma el explosivo y lo coloca en la puerta donde termina explotando. Pese a que logró huir, la policía capturó a este sujeto al interior de una vivienda con la mano ensangrentada. Según informaron los efectivos, este presunto extorsionador terminó herido cuando intentó detonar un segundo explosivo en otra vivienda. ¡Gracias!